Hablamos con doña Lola Prieto, que es la directora de este bonito complejo, El Higuerón, y que nos ha encantado las instalaciones y cómo se ha desarrollado todo este certamen del Guapo de España, nada más y nada menos. Bueno, enhorabuena Lola, qué bonito. Muchísimas gracias. Ha salido todo muy bien y estamos muy orgullosos de haber acogido este certamen en el Hotel THB Reserva de El Higuerón. ¿Es el primero que se ha desarrollado? A nivel nacional, sí. Se tuvo lugar otro, Guapo y Guapa de Málaga, pero a nivel nacional es el primero. Precioso, que reúne todas las condiciones para organizarnos solamente este certamen, sino cualquier otro. La verdad es que sí, reunimos todos los requisitos y somos un hotel bastante nuevo. Inauguramos en junio del 2012 y nuestras instalaciones se prestan a este tipo de certámenes. Creo que se han presentado todo maravillosamente en el spa, con todo ese circuito, porque no hemos hablado, pero tenemos también que hablar de todas las instalaciones y que también contáis con un spa precioso. La verdad es que sí. Tenemos un spa muy bonito y que ha ganado el premio de Voyage Privé como segundo mejor spa de España. Son muy orgullosos. ¿Este invierno permanecerá abierto todo el invierno? Todo el complejo permanece abierto todo el invierno. Nada de ser a todo el mundo, si tenéis paquetes especiales, como para parejas. Os voy a presentar a nuestra comercial, Mónica Sánchez, quien os lo va a explicar. Bueno, Mónica, encantada también de saludarte. ¿Cómo habéis vivido este certámenes? Bueno, nosotros con mucho entusiasmo. La verdad es que nuestro hotel está muy vinculado a todo el tema del arte, la cultura. Tenemos 177 habitaciones y un concepto nuevo de hotel en Costa del Sol que la verdad es que se presta a todo este tipo de eventos. Bueno, Mónica, ¿tú lo tenías claro que iba a ganar o no? A ver. Yo, además, he tenido la suerte de disfrutarlo desde el principio al final como miembro del jurado y lo teníamos muy claro. Estaba muy difícil porque los participantes tienen, además de ser guapos, pues tienen una calidad y una formación exquisita. Y la verdad es que está difícil, pero yo desde el primer momento lo tenía claro. Bueno, Mónica, ¿qué paquetes especiales tenéis para esta fecha, que son navidades y tal, como comercial? A ver, Dino, ¿qué propuesta tenéis para esta navidad? Bueno, no quiero olvidarme de decir que, además, nosotros somos de los valientes que abrimos todo el año. Durante el invierno, pues los clientes pueden disfrutar de paquetes románticos, de paquetes con el spa, porque tenemos el maravilloso Nagomi Spa. Y ahora, pues por las fechas que se avecinan, tanto para comidas de empresa como para la gala de fin de año, tenemos preparados unos precios especiales. A recordar la página web que tengáis, para el que esté interesado, pues que se ponga a contacto directamente con vosotros. Estupendo, www.thbhotels.com Enhorabuena, de verdad, ha sido precioso. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! San Pedro Alcántara, teléfono 952-780469 San Pedro Alcántara, teléfono 952-780469